El Pag murió, el Pag murió, el Pag murió, el Pag murió A veces tengo creta o la cabeza rafada, a veces veo largos, no hice la cuadrada Nada de esto importa, porque yo soy pantal, no podrás entenderlo, esto no es para vos Siempre estás reprimiendo y machistas dos, rácate esa creta, házeme el favor Haciendo comentarios de discriminación, a mi es nada me gusta, porque al narcista soy A mí no me importa si el pan murió, si murió una parte, seguro fue por vos Todos esos miles que se llenan la boca, a mi no me gusta, seguro compasiona No hay nada más libre que alguien que no entendió, es un mensaje desde feo para atrás Que no muere el uner, si esto es para vos, los pibes tocamos donde sea y nos pagamos El pan murió El pan murió El pan murió El pan murió ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Sí! ¿Y esta el palo? ¡Evalúa lo hace hace tiempo! ¡Hace! ¡Sí! ¡Sí! Pero después lo borramos. ¡Sí, sí!